¡Qué hola mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo video ¡Bienvenidos! A un nuevo video, reacción señores Ya se habían de las mejores jugadas De Apex Legends, que pues bueno Anteriormente me habían pedido que Subiera otro acerca de este mismo Y que también tengo un video ahí Pendiente sobre lo que era También reaccionando a lo que eran Mis videos antiguos, ¿vale? También tengo ahí un video pendiente Y pues bueno, la verdad chicos es de que Algo que me gustaría comentarles antes de Continuar con el video, es de que Pues me gustaría saber a ustedes que les gustaría Ver también en el canal, algún tipo De juego, o que sería el videojuego Más constante que les gustaría estar viendo En el canal, llámese a lo que es Rainbow Six, llámese a lo que es Apex Legends Eh, no sé Algún otro videojuego, porque creo que es lo único que Ahorita he subido en el canal, y es que la verdad es que Soy súper enfrascado en lo que son en estos Dos videojuegos, y posteriormente Oh, yo estoy súper emocionado Señores, pero de hoy en 8, o sea Que digamos la próxima semana, el día Lunes, ya estaremos estrenando Ya sea bien lo que es el Battlefield Firestorm Así es chicos, estoy súper Emocionado porque lo quiero, ya lo quiero jugar Ya lo quiero probar, y espero que Realmente valga la pena, pero bueno En fin, también me gustaría saber sus comentarios acerca De que les gustaría mejorar, ya sea bien en el Canal, que les gustaría que hubiera Y pues bueno, espero que de verdad pueda contar Con todo su apoyo y me lo puedan dejar aquí abajo En los comentarios, muy bien, así de que Pues bueno chicos, después de haber dicho todo esto Ahora sí, vamos a reaccionar A las mejores jugadas, ya sea bien De Apex Legends Que pues bueno, ya saben que es un juego que me tiene Súper, súper viciado, y el día de hoy Estaremos haciendo directito aquí en YouTube Ya les comentaré más tarde el porqué Otra vez aquí en YouTube, ¿vale? Así de que, pues bueno chicos, vamos a darle comienzo A esto, vamos a ver A cabrón, que me equivoqué Ok Vale, vale, veo que se chinga ahí A un compi, no sé Vale, vale, posiblemente No sé si estén escuchando el audio Chicos ¿Es en serio wey? ¿Es donde las mejores jug... No lo puedo creer, wey, no mames Ok, este compi, el Shroud Como siempre, nos regala buenas jugadas Ok Posiblemente no sé si estén escuchando el audio de fondo Pero es que hay una cancioncita que no sé si me marca el copyright O sea wey, no se da cuenta Wey, no se da... No se está... No se da cuenta, compa Ay, la maldita escopeta, wey La maldita escopeta, wey ¿Qué? What the fuck Y luego A ver No sé No sé No sé si esté pasando algo raro Pero O sea, a ver Es que hay algo que no entiendo Se supone que son las mejores jugadas Y face de Apex Legends O sea, pero es que realmente Son los peores clips que he visto En mi maldita vida O sea, este canal Que roba contenido Aparte de robar contenido Es malísimo Aparte de robar el contenido Y publicarlo como si fuera suyo Monetizarlo y ganar dinero a costa de otros Es malísimo el canal Es el peor canal Que he visto Que se roba contenido De verdad O sea, es que de verdad Si eres malo para jugar Si eres malo para crear contenido Aparte también eres malísimo Para robarte el contenido No lo puedo creer Sigamos viendo el clip, wey La verdad Es que no le veo nada de interesante A ver, vamos a ver Vale Pero A ver, a ver, a ver Pero que Pero que ha pasado Que se ha caído A ver, a ver, a ver Que se ha caído Que se ha caído en la cascada Que se ha caído Que se ha caído en la cascada Bueno Que se ha caído en la cascada Oh ma El bug What the fight Ya le da un golpe, wey Ok A ver Es que realmente No hay nada No hay nada sorprendente O sea Son kills Que Todo el mundo hace Y luego Y que tiene de sorprendente A ver, a ver, a ver, a ver A ver Quiero yo creer A ver, vamos a ver O sea Es que de verdad No puedo creerlo Aparte de que se roba contenido Lo publica Como si fuera de él Y encima de No lo puedo creer, wey Oh my god Eso es lo Creo que Wow De verdad, chicos Si alguien sabe De algún canal Que tenga buen contenido Que se sepa robar Bien un contenido Porque digo O sea Es que las escopetas La maldita O sea Es que esto Se debería de llamar H1Z1 Apex Legends, wey O sea De verdad O sea Y aparte Todo el tiempo, wey Se la pasa ahí poniendo O sea Y aparte Todo el tiempo, wey Se la pasa poniendo Que te suscribas Al maldito canal, wey O sea Que castroso es eso La neta, wey Que ching O sea, wey ¿Es en serio? Oh my god No lo puedo creer En serio A ver Quiero ver eso No mamas 255 Acabo de ver Ahí What the fuck 255 Le quitó de chaleco Con el sniper legendario What the fuck Ese compi ¿Qué va a hacer? Ah no Es que ese está Ok, ese es el que tumbó Vale, vale Le están Y la escopeta legendaria Brother Es que de verdad Wey No mames Ok A ver Vamos a ver What the fuck Wey No mames Que pedo Con eso Wey ¿Es en serio Que puede pasar esto? No lo puedo creer ¿En serio? O sea Duelo de mancos ¿No? ¿Este es un duelo De mancos? No mames Y luego ¿Saben qué chicos? Ya no puedo más Wey Mira Y se la pasa Poniendo ahí Wey Que te suscribas Al puto canal Wey En fin chicos Pues bueno Yo creo que mejor Hasta aquí Lo vamos a dejar Porque la verdad Es que O sea Ya no sé Si es Reaccionando A las mejores Jugadas O reaccionando Al peor canal De youtube Wey En serio No lo puedo creer O sea Reaccionando Los demás Wey O sea O sea Que en play Cuídense Mucho Les mando Besen su pinche Nalga derecha Yo soy Yo soy el chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página De facebook En mi canal De twitch Que pues bueno Ya vale madre Con el pinche Canal de twitch Wey Pero es que Maldita situación Wey Entonces En fin De todas maneras También bueno Ya saben que Tenemos el canal Del discord En el cual Pues bueno Te puedes unir Para chatear Con todos nosotros Vale Bueno Con todos los confitones Y conmigo También puedes chatear Así de que Pues bueno Ya el like Lo dejo A su Criterio Si realmente El video merece Like Si no Pues bueno No importa chicos Así de que Pues bueno Yo me despido Y hasta la próxima Bye bye No mames wey Me que de madre O sea Ni para robar canales Ni para robar videos Sirven wey No lo puedo creer wey Jejeje